Bueno, el día de ahora venimos con José López que nos invitó a comer aquí al Group Horn Mexican que está en Ben Routes, Luisiana, pero nos habían comentado que hay unos chapulines y la verdad yo nunca los he probado, ni él tampoco los ha probado, coméntanos qué es o sea, siempre nos hablas y no sabemos qué es Aquí en mi restaurante favorito en Ben Routes, siempre pido mezcalito porque el mezcal viene acompañado de chapulines y esta sal que es sal de Jamaica sal de gusano y sal de champurin Allá en Oaxaca, que he estado muchas veces, se toma el mezcal, te das un traguito le das una mordida a la naranja y luego te echas un champurinito son como chips, crujientes, están bien buenos Voy a ver, a ver, cierto es que están buenos Voy a probar una mordidita, un trago y échale un champurin Un trago chiquito Sí, chiquito, no, 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 es tan fuerte A ver, es fuerte Lo echo como con la sal, así primero, ¿cómo va? Agarra, agarra naranjita Agarra naranjita, una mordida Luego mezcal Y luego te echas un champurin Y luego la sal, el último No, la sal ya viene a Inera Ok, ok Una mordida Una mordida Un sip Un sip Una mordida ¿Qué tal? Eh, pasen chicharrones ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? ¿Tan buenos, güey? A ver, vamos a probar La prueba no tú, güey Voy a hacer una probada Él no quiso mezcal ¿Por qué le pega? Vamos a ver Bueno, se olvidó por darle Todo esto es para mezcal ¿Qué tal está? ¿Te gustó? Me he probado con la sal, güey Sabe como chichar, ¿no? A ver si hay especiales de chapurin Yo quiero otro Eh, pero no comas tanto Porque vas a estar chicharrones Juliando a los compras No, pues nuestras gracias ¿Te gustó, güey? Eh, está mamarón ¿Te gustó? Tengo diferencias a favor Bueno, pues Esta es la primera vez Que los probamos Y la mera verdad Tuvimos mi camarada Que nos dio mamarón Con los chapurinos Estuvo muy bien Algo bien Muchas gracias Y pues ¡Saludos!